Presentamos la Mueble Estelar Venta de Sears, con descuentos del 20 al 50% en todos los muebles, salas, comedores, recámaras, con descuentos del 20 al 50%. Aproveche la Mueble Estelar Venta de Sears, 120 días, sin pagos y sin intereses, en la gran venta de verano. Cerveza Modelo Especial Frescura Sabor Calidad Modelo, Modelo de Calidad En su lucoso empaque, para llevarse fácilmente, llégale a las 12 con Modelo Especial. Si pensábamos que ya estaba dicho todo de las relaciones amorosas, el cine francés nos trae nuevas combinaciones. Una apuesta al día del eterno dilema. ¿Qué puede quedar cuando ya ha pasado el amor? Para programación y horarios, marque al 91-801-518-26. Pago por mensaje. Cinepeca Nacional. Arte y cultura en movimiento. Tú puedes hoy mejorar el mañana. Participa como instructor comunitario. Un instructor es un joven egresado de secundaria o bachillerato que presta un servicio social educativo en pequeñas comunidades rurales. El CONAFE te capacita y te da un apoyo económico para que continúes los estudios. Solicita mayores informes en la delegación CONAFE. Secretaría de Educación Pública. Fíjate que estoy un poco preocupado, no sé qué hacer. Ay, ¿y ahora? ¿Tienes una moneda? ¿Para qué? Ven. Gracias, es que necesito hablar a Locatel. Vamos. En Locatel ya dan un servicio de orientación al trabajador, ¿no sabía? No. Locatel, buenos días. Señorita, buenos días. Fíjese que tuve un problema en mi trabajo y me despidieron. ¿Ustedes me pueden orientar? ¿Me puede dar su nombre? Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno del Distrito Federal. ¿A poco ya tan pronto? Sí, y realmente estoy muy bien. El nuevo procedimiento de vasectomía sin bisturí es rápido, sencillo y permanente. A la media hora salí caminando del centro de salud. Oye, pero, ¿y lo río? ¿Cuál es? No hay ningún efecto en tu vida sexual o en tu salud. Bueno, y a todo esto, ¿qué te dijo Claudia? Está feliz. La vasectomía sin bisturí, una nueva opción para el hombre responsable. En buen plan, planifiquen. No hagas tango. En un momento regresamos. Yo estoy acostumbrada a comprar lo que me impacta, lo que tiene gran calidad. Y realmente no me importa el precio. No me importa la búsqueda de ofertas, descuentos o ventas especiales. Solamente compro en lugares donde mis amistades me recomiendan. Y por eso las baratas no me convencen. Bueno, hay excepciones. Gran barata de Liverpool. Óptima calidad con inmejorables descuentos. Del 21 de junio al 6 de agosto. El jugo de 8 verduras herdes está hecho con amor. Con toda confianza es herdes. Para enfrentar a Grant Hill, estrella del básquetbol, Charlie Toma Sprite. Estás perdido, Gil. Bueno, tal vez Sprite no te haga ganarle a Gil. Pero, ¿qué tal un luchador de sumo? Buena suerte, cuate. Obedece a tu sed, Sprite. ¿Que no tengo voz ni voto? Sin tu credencial para votar con fotografía, no. Pero tienes hasta el 16 de julio para ir al módulo que te corresponde. Solo así podrás participar en la elección de consejeros ciudadanos del DF. El próximo 12 de noviembre, vota. Con tu voto, tú puedes darle un buen consejo al Distrito Federal. IFE, Registro Federal de Electores. El próximo sábado, subimos la guapa de emoción con un ciclo de alto impacto en... Los Campeones de Hong Kong. Iniciamos enfrentándote a... La Furia de los Ninja. Después, recibe lecciones de... El Maestro del Kung Fu. Y para terminar, conoce... Furio. Ahora ya lo sabes. El próximo sábado, subimos la guardia de tu emoción con el ciclo... Los Campeones de Hong Kong. Canal 5. En tu mismo canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero hicieron un caldo de pollo en cubos. Después en polvo. Ahora como debe ser, en caldo. El caldo de pollo concentrado líquido Candels es el resultado natural del lento cocimiento de tiernos y jugosos pollos. Real y auténtico de pollo, con el rico sabor que su familia preferirá. Candels, el pollo en caldo. Si la suerte no se acerca... Atrapa el remolino de la suerte y llévate los 300 mil nuevos pesos que ahora te ofrece. Atrapa el remolino, el remolino, el remolino de la suerte. En tus últimas vacaciones te dijeron que ya no cabías en el coche. Clorets, más efectivo. Con una acción más intensa que sentirás al instante. Clorets, más efectivo. Para que tu boca hable bien de ti. Comprar verduras en Dormimundo es igual de absurdo que comprar un colchón en el super. Si vas a comprar un colchón, cómpralo con los únicos especialistas del descanso. Dormimundo. Colchón Cougar de Celter desde 499 nuevos pesos. Festival del descanso Dormimundo. Colchones de marcas de prestigio a precios que ni en sueños volverás a ver. Hola, les habla Resortes. El respeto a nuestras garantías individuales requiere no solo de las autoridades, sino del compromiso de la sociedad en favor a los derechos humanos. En México, la lucha por la protección a los derechos humanos se basa en dos principios. El combate frontal a la impunidad y que nadie está encima de la ley. Pues la mera verdad es que yo sí tengo novio. Se llama Fer. ¿Que cuándo nos casamos? No, todavía falta mucho para eso. La verdad es que yo quiero terminar la escuela. Y él tiene una idea de juntar dinero para comprar un terrenito y casarnos. Por eso decidimos esperarnos. Además, lo que tenemos es más tiempo que vivan. ¿O no? Planifica. Es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población. La Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar te ofrece la oportunidad de cursar una de sus carreras y especialidades a nivel superior dentro del ámbito marítimo pesquero. Decídete ahora. Elige una opción diferente. Informes en Doctor Jiménez 47 o directamente en uno de los cuatro ICMAR del país. El mar es fuente de vida y progreso. Brindémosle nuestro mejor esfuerzo. Secretaría de Educación Pública. Si la carga financiera de su empresa no le permite seguir avanzando. En Bancomer nos ponemos de su lado con las UDIs de reestructuración Bancomer para que su empresa siga adelante. Y le damos luz verde con otras opciones de reestructuración para sus diversos créditos. Compruébelo. Contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto lo atenderá. Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle Estamos de su lado. En la gran venta de verano sea estamos en grande con un gran crédito para usted. 120 días sin pagos y sin intereses muebles línea blanca electrónica joyería y mucho más a 120 días sin pagos y sin intereses hasta agosto aproveche más grande de los días sin pagos y sin intereses seas Marinela presenta Ahora más suavecitos Pingüinos Marinela doblemente ricos Después de mucho esfuerzo encontré la mejor forma de purificar mi vida Bonafonte Agua natural 100% pura única con 8 procesos de purificación Ahora como entrenamiento diario Bonafonte Bonafonte Salud No se quede sin disfrutar de los televisores de mayor venta en Norteamérica Sus amigos reconocerán la calidad RCA en imagen y sonido RCA enciende tus emociones Hola Ya era hora Es que se nos llegó el tío ¿El ruco? ¿Un ruco? ¿Dónde me quiero morir? ¿Y yo que les trae unos briser de Bacardi? Con frutas naturales ¿Y un chirri perrón? Con moderación es mejor ¡Ahora con serpientes y escaleras puedes ganar hasta 300.000 nuevos pesos! Para celebrar nuestros 30 años encontramos un envase tan especial como nuestro helado ¡Una padrísima lata conmemorativa por 30 años en edad de lo mejor! Llévate un litro de delicioso helado Bink en una de las 3 latas de edición limitada ¡Colecciónalas! Oye, ya empezó el ataque Cálmate, ¿no? Mira, después de comer los ácidos de la placa atacan a tus dientes ¿Ácidos? No te ataques Mascando Tri-Bit sin azúcar estimulas la salivación y neutralizas esos ácidos Por eso con Tri-Bit que no tiene azúcar tienes menos riesgo de caries Aprobado por la Asociación Dental Mexicana Bateñese el cabello Espere Piénselo Si pudiera proteger su cabello durante la coloración con Inmedia Excellence de L'Oreal si puede su nueva crema autoprotectiva no escurre protege mi cabello y Excellence cubre totalmente las canas Me encanta el color rico y duradero Inmedia Excellence ¿Su tinte hace todo esto? Nuevo Inmedia Excellence máxima suavidad y duración del color Le protege Piénselo L'Oreal París Gatorade es la bebida más estudiada por la ciencia del deporte Se absorbe en el cuerpo 30% más rápido que el agua Ninguna otra bebida quita la sed de todo el cuerpo y repone fluidos y minerales mejor que Gatorade La recuperación es rápida con Gatorade Es probado por los atletas Solo Gatorade Es tecnología líquida hipertensas o susceptibles a emociones fuertes Atención Personas con problemas renales gastrointestinales personas que sufren de angustia problemas emocionales cerebrales tigatrónica albici prematura hemorroid hemorragia cansada insomnio con gutil Es más estas imágenes son tan no aptas que no podremos transmitirlas Gracias por su atención Regresamos en tu mismo canal Y de películas President Kola te identifica con lunes espectaculares en Tragedia en Hueco Lo mejor del cine por Canal 5 Te vas a quedar frío Y de tacos ¡Presiden Kola! Pámalo muy frío Evita el exceso Si no está frío Enfríalo President Kola Identifícate ya A ver A ver Al cine Los 36 parches con los personajes de Pocahontas vienen gratis dentro de Pan Dulce Bimbo Pégatelos donde quieras Aquí Aquí Y aquí A ver A ver Al cine Colecciónalos con Pan Dulce Bimbo Ay Jorge Yo no sé cómo puedes vivir en esta recámara Ni el que hacer puedo hacer Oye Necesito que me vienes a sacar las cosas de la covacha porque hay que pintarla El sábado viene tu tía Cristina Necesito que te levantes tempranito para que me barras toda la cochera Oye Jorge Por favor no te desaparezcas en todo el día ¿Sabes por qué? Porque luego tu papá me pregunta ¿Y dónde está Jorge? Y yo no sé decir Date una pausa Tómate un danot ¿Me oíste Jorge? Ay Claro que sí ¡Ay! Fue chicken presenta a los Looney Tunes Eh ¿Qué de nuevo viejo? Me parece a Barbie su lindo gatito Ay Canario Canario Ven a Kentucky compra un Top Top Park y llévate las tazas más animadas de ayer y hoy pero apúrate porque en Kentucky todo vuela Eso es todo amigos Refresca tu pasión en la Copa América Uruguay 95 siempre Coca-Cola Al terminar esta película haz pareja con Tango Car Mi linda es diferente refrescante única original es un sabor irresistible algunas personas harían lo que fuera por ese delicioso sabor a naranja No te quedes ahí mirando y mejor busca una mirinda Está en Mirinda a y Esta línea comparte Tu forma de ser La línea de galletas Marinela Comparte tu mejor parte Si a este ritmo trabajas A este ritmo disfruta en Tienda Singer Solo en Singer Llévate lo que quieras Págalo como puedas Dice Singer Llévate lo que quieras Págalo como puedas Con crédito fácil Te llevas lo que quieras En Singer Llévate lo que quieras Págalo como puedas El 80% de las personas con SIDA Están en edad de trabajar Al final de un día de trabajo Se antoja un rato de diversión Y después Ya pasados de copas Nos olvidamos de todo Pero cuidado El SIDA no perdona En tus cinco sentidos decide Abstinencia sexual O usar condón El SIDA es un problema de todos Antes de salir de vacaciones Pide la lista de útiles del año próximo Revisa los de este año Y apúntate un 10 Usa la goma para borrar los útiles Que ya tengas Ah, y cuida tus gastos Consulta las listas de precios Acércate a Profeco Hay días que te sientes Una sombra borrosa Entre la espada y la pared Que se te viene el mundo encima O simplemente no sabes ni qué onda No te claves Hay una línea para ti De joven a joven 5184107 Las 24 horas Orientación para jóvenes Otro método muy seguro y eficaz Es el DIU O dispositivo intrauterino Que es un aparatito Que se coloca dentro de la matriz Y evita el embarazo Después del parto Es el mejor momento para colocarlo ¿Tiene algún riesgo este método? No afecta a su salud Y puede pedir que se lo retiren Cuando lo desee En buen plan Planifiquen Instrucciones para preparar agua sabor naranja Escojalas de mejor color Pártalas Exprímalas Y listo Por su extracto de fruta Esquibón Sabe más a fruta Hola soy Richard Burger De la pandilla El comelón Él es armando bromas Muy travieso Y juguetón Me dice la chiquis chillis Y nunca paro de llorar Somos de la madilla Y esta pandilla Es la mejor Pam, pam El reto Pepsi En muchas ciudades del país Pepsi está invitando a la gente A hacer una prueba de sabor Ven y descubre el sabor ganador Del reto Pepsi Pero que nadie te cuente Claro Únete al reto Pepsi Y deja que tu sabor decida Si, ella es sorprendida con la Pepsi Mujer Esposa Madre En buen hogar Entendemos los papeles que desempeñas como mujer Por eso Te damos consejos prácticos para facilitar tu vida Este mes La nueva sección de guía práctica Siete páginas llenas de consejos Cómo superar la crisis Y mucho más Mami Detrás de cada gran mujer Siempre hay un buen hogar En los tiempos Con dos pesos Armábamos un pachangón No que a... El reventón está de a peso Con Fabrita Con solo un peso Arma tu reventón Ahora yo invito el reventón Fabrita Están de a peso Coca-Cola trae el rock progresivo De Kansas Y el classic rock De Brooklyn High Siempre es rock Y está con Coca-Cola 20 de julio Palacio de los Deportes Coletos en taquilla Y al 325-9000 No te los pierdas Siempre tu música Siguiente Coca-Cola Ven a divertido gozar el show de los delfines gratis Si, tenés a viernes para mí No te invitan a verte divertido gratis Diviértete con el show de los delfines gratis De lunes a viernes Es otro bambinazo de bambino Y gratis Ahora la reina de México Más cerca de nuestro corazón La Casa de Moneda Ha acuñado una hermosa medalla Con la imagen más representativa De la fe mexicana La Virgen de Guadalupe Patrona de México En plata pura Biselada en monal Y grabada por las dos caras Esta bella pieza Nos muestra a la Virgen de Guadalupe De cuerpo completo Y su rostro Una preciosa joya Al alcance de todos Invaluable regalo Para toda la vida Pídala Al 420-1020 Del interior Marque 91-5 Fresca La toronca Como nunca la habías probado Entre cuartes Cacahuates Cacahuates Debe ser Sierra Tarahumar Cascada de Basaseacha Pureza que se vierne Como corón La cerveza al natural Corona Pureza reconocida En todo el mundo Hey Tenemos una gran noticia Que darle ¿Listo? Ahora en McDonald's 5 McTrios Por menos de 10 pesos Cada uno De hamburguesa De hamburguesa Con queso Hamburguesa doble Con queso Dos hamburguesas Y de McPollo Todos con papas Y refresco 5 McTrios Por menos de 10 pesos Cada uno Solo en McDonald's Muy pronto Dos fuerzas Que hace tiempo Estuvieron juntas Volverán a unirse Para enfrentar Un nuevo reto Duró de novia Mi prima La Lupe Que es que ella Quería esperarse Un buen tiempo Para el casorio Me dijo El Memo y yo Nos vamos a esperar Pues para madurar Otro poquito Y para juntar Para el terrenito Y ayer Que se nos casa La prima Se veía rete bonita Si viera su casita Les quedó Como ellos la querían De veras Que el Memo y la Lupe Son rete abusados Bien que saben Lo que quieren Planifica Es cuestión Es cuestión de querer Consejo Nacional De Población Cuidado Si te clavas En una carrera Equivocada Puedes sumergirte En profundas confusiones Recuerda Hay una plataforma Que te puede impulsar A conseguir Tus propias metas Prepárate La técnica Siempre gana Conalep Domina la técnica Para amarse Y respetarse Todos los días ¿Qué es eso? Raspadito de Cruz Roja Vienen cuatro juegos En el mismo boleto Te ganas coches Y mucho dinero ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Que me acabo de ganar En uno de los cuatro juegos ¿Y cuántos quedan? ¿Quedan tú? ¿Quedan? Porque también te puedes ganar coches Oye La responsabilidad ¡El auto! Si tu carrito Ya no aguanta La subida De los precios Ven a bajarlos 50% de descuento En todos los plásticos Del departamento de hogar Regalado A partir de este punto Si usted tiene una tarjeta de crédito Banamex Inscríbala en el nuevo programa Banamex Premia Y reciba su tarjeta Premia Puntos En ella se acumulan valiosos puntos Que son efectivos en supermercados Tiendas departamentales Viajes Automóviles Y mucho más Cada vez que usted usa su tarjeta de crédito Banamex Banamex Apúntese Porque ahora Banamex Premia y Punto México es imparable Y así continuará Yo voy a terminar mi primaria en el año 2000 ¿Y tú? Ellos siguen naciendo y creciendo Como si nada ¿Pues ellos qué van a saber? ¿Hay que trabajar? Claro, no hay de otra Hay que trabajar duro Ese es el camino Y la fuerza está en ti Únete a México En los próximos 5 segundos Presentaremos imágenes grabadas en el formato OAKKRX35 Que contiene un alto porcentaje de rayos ultravioleta Estas imágenes no pueden ser vistas sin lentes con protección ultravioleta Tiene usted 5 segundos para ir por sus lentes con protección Tiene 5 segundos para ir por sus lentes Ready Ahora Ignición Canal 5 Canal 5 Imágenes Multan 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 Los demás rollons Tienen 70% de agua Por eso creamos un rollon Que casi no contiene agua Dry Idea Seca alivante Y te mantiene seca Todo el día Nuevo Dry Idea El único rollon A secas En la gran venta de verano Sea Estamos en grande Con un gran crédito para usted 120 días Sin pagos Y sin intereses Muebles Línea blanca Electrónica Joyería Y mucho más A 120 días Sin pagos y sin intereses Hasta agosto 2 Aproveche el más grande de los créditos 120 días Sin pagos y sin intereses Sea Oye Ya empezó un ataque Quédate ¿no? Mira Después de comer los ácidos de la placa Atacan a tus dientes ¿Ácidos? No te ataques Mascando Dry Idea Sin azúcar Estimulas la salivación Y neutralizas esos ácidos Por eso con Dry Idea Que no tiene azúcar Tienes menos riesgo de caries Aprobado por la Asociación De Tal Mexicana No se bebe topes Muy pronto Las tarjetas van comercerán Punto y aparte Porque gracias a su programa Puntos Efectivos Serán las mejores Y más completas Del mercado Si tu organismo Está fuera de tono Puede ser por falta de fibra All Brand Es una fuente Concentrada de fibra Que ayuda a eliminar Lo que tu cuerpo No necesita Recuperando su armonía natural All Brand De Kerox Fibra que te mantiene al día Te voy a decir un secreto Hay dos cosas que me encantan De mis Chicolastic Una es su suavidad Me ajusta Per... Y la otra Su nuevo diseño Está padrísimo Ay que suave Chicolastic Ultratrim El pañal con el que sueña tu bebé De cualquier teléfono De cualquier lugar Sin complicaciones En tu propio idioma Y pagando en México La nueva tarjeta telefónica TELCARD Te permite hablar De cualquier lugar de México O del mundo O donde tu quieras Bueno Casi El caso es que hablas de aquí Y pagas acá Solicítala al 91 800 00 211 O al 420 1050 TELCARD Tu línea al mundo Es tiempo de que usted Se sienta seguro Seguro Porque en Citibank Puede controlar Las finanzas En cualquier lugar De cualquier manera A cualquier hora Seguro Porque una simple llamada Lo pone en contacto Con los productos bancarios Más reconocidos mundialmente Pero sobre todo En Citibank Usted puede estar seguro De que nuestra experiencia Respalda El bienestar de los suyos Hoy es A Citibank Daneme Y con Holtz Sigue la acción Ahora con más Holtz Adams es mucho más La pasión Y el deseo Tienen un alto precio Sé que Estás furioso Pero no hay razón Para que alguien salga herido Yo sabía Tienen armas Victoria Principal Da vida a Tres cuentos de misterio Estás en ellos Sábado Función de Media Noche Canal 5 El mismo canal Las grandes satisfacciones El verdadero buen gusto Está en lo suave Natural Sencillo Y auténtico Está en Blanco de Bacardi El ron Auténtico Sin abuso Se disfruta mejor Blanco de Bacardi Auténtico Ponle estilo a tu cabello Salón Selectives Presenta su línea De estilizadores Spray Mousse Y gel Con diferentes niveles De fijación Escógelos de acuerdo A las necesidades De tu cabello Elige tu estilo Elige Salón Selectives De Helene Curtis Extra Extra Dos piezas De la original Y deliciosa receta Secreta De Kentucky Puré de papa Y ensalada Al increíble precio De 9.90 ¿Cuál será el secreto De la receta? Que por 9.90 Disfrutas el mejor paquete Oiga jefe De mi honrada a Kentucky ¿No? Todo el mundo viene a Kentucky Solo faltas Tú ¿9.90? Me voy en avión Antes para comprar Cargaba con mi lana Era poco seguro Porque en teoría Yo no podía tener tarjeta En la práctica Sí La nueva práctica Van Gomer Es mi dinero Sin tener que cargarlo Y no pago intereses Ven a Van Gomer Te la dan Sin tantos requisitos Vuelvete práctica Con práctica Van Gomer Prácticamente más que efectivo Porque en Van Gomer Nuestro compromiso Es servirle Estamos de su lado Las mejores marcas En línea Las tenemos En Hermanos Vázquez Y el más lujoso Refrigerador Que se fabrica En Corea También 14 pies cúbicos El único Con un exterior Super moderno Color Blue Night Azul Noche De 5900 a 3950 Hermanos Vázquez Le ayuda a programar Su gasto familiar Fonacot Bienestar para la familia En Hermanos Vázquez Ey, ¿sabes qué es Build Up? Un grupo de rock ¡El perro de Patty! No, Build Up son los residuos Que se acumulan en tu cabello ¿Y qué hago? Usa Build Up 1 by Silkens El único que no te deja Build Up O sea, residuos Y le devuelve a tu cabello Su volumen y vitalidad natural Nuevo shampoo Build Up 1 by Silkens Que no te metan cosas raras A la cabeza Para llegar al ahorro Siga la línea La línea blanca de Kellogg Lavadora de 6 ciclos A 2599 Secador de gas 2399 Y refrigerador de 2 puertas A 4999 Si quiere ahorrar Detengas en Sears 120 días Sin par Venta de verano Hay días que te sientes Una sombra borrosa Entre la espada Y la pared Que se te viene el mundo encima O simplemente no sabes Ni qué onda No te claves Hay una línea para ti De joven a joven 518-4107 Las 24 horas Orientación para jóvenes Tabeca, tú sabes que la planificación familiar Es un derecho constitucional Claro, todos tenemos el derecho De elegir en forma libre Y responsable El número de hijos que deseamos ¿Cuántos? Y cuando los queramos tener Además así hacemos valer El derecho del niño A ser un hijo planeado Y deseado Y sobre todo sano Porque al ejercer este derecho Estamos salvando la vida De mujeres y niños Y recuerden La planificación familiar Protege tu salud En buen plan Planifiquen Ya estamos aquí Somos mascaritas ¡Qué combinación! ¡Somos mascaritas! ¡Somos mascaritas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen? ¡Comiendo mascaritas! ¡Mascaritas! ¡La rica diversión! Y ahora prueba las nuevas ¡Mascaritas! ¡Sabor plátano! Rico chocolate y exquisito Relleno sabor plátano ¡Qué divertida combinación! ¡Napisco! Seleccionamos lo mejor de la pierna Y creamos el nuevo jamón real de San Rafael El mejor jamón de pierna De lo mejor de la pierna Nuevo jamón real de San Rafael Delicatecen para todos los días Acuérdate de tu cara La próxima vez que te rasures Solo las hojas gemelas Gillette Sensor Se ajustan a cada contorno de tu cara Brindándote más comodidad Y menos irritación Ya que se deslizan suavemente Si Gillette Sensor Te rasura suavemente Y sin tanta irritación ¿Por qué buscar algo más? Esta lavadora tiene fácil 30 años en el mercado Yo creo que más Porque la conocí en casa de mi abuelita Cuando era yo chiquito Oh, entonces sí Es la comomática de dos finas Lava y exprime simultáneamente Dos cargas de ropa sin maltratarla Ahorra agua y jabón Y tiene ruedas y reloj Y bomba de desagüe De 3.500 a 2.350 Lo esperamos en manos Vázquez No hubieran visto a este muchacho por la mañana Andaba en su potro Sin que se le pongo Pero lo controló Como un auténtico rancherito ¿Verdad, mijo? Rancheritos El mero, mero sabor ranchero Y de calores President cola Tómalo muy frío President cola President cola Y de pasitos President cola Es de Domec Evite el exceso Si no está frío Fríalo President cola Identifícate ya Hey En tus circuitos emocionales Está a punto de ser insertado Un virus De alto contenido Pasional Te amo, Sam Pararé a una canción de amor No me interesa Pero no te alejes de aquí La primera de Griffith es Cherry 2000 Domingo función de adulto Cine Permanencia Voluntaria Canal 5 En tu mismo canal En buen plan Deseamos que disfrutes Toda nuestra línea de autos Y camiones nacionales Con 24 mensualidades Sin intereses 20% de enganche Y entrega inmediata Por ejemplo Sur UGS 24 De 2.150 nuevos pesos Sin intereses Y un enganche De 12.500 nuevos pesos Entrega inmediata En buen plan En Nissan Compartimos tus valores Si el agua que preparas A nadie le gusta Prepárala con buen día Dale algo de ti Agrégale fruta Este día de la secretaria Festejala con buen día Ahora horchata y tamarindo Canjea 6 sobres de buen día Por una lata de frijoles La Sierra Y de eventos President Kola Es de Domecq President Kola President Kola Y de Andojos La mezcla exacta Evite el exceso Si no está frío Por sufríalo Prefíralo Prefíralo Identifícate ya Mi mamá me da Jumex Porque es fruta fresca Nada más Mi mamá me da Jumex Porque es solo fruta 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 Mamá no me da Jumex Porque es el modo de fruta fruta Cada vez más mamás De muchos países del mundo Dan cariño a sus niños Con la nutrición Fresca y sabrosa Fruta mexicana Jumex Excelencia en calidad mundial Esto y mucho más Solo una vez al año A ver gorda Bájate tantito Pero solíe ¿Tú también hijo? Eso es A ver tú también chiquita Bájate Bájate Eso es ¿Listos? ¡Perfecto! Nadie se resista A la diversión instantánea De Polaroid Rafaelito ¿Te acuerdas De los frijolitos Que tanto te gustan? Pues ya vi La receta a la costeña ¿Estás? Dicen que Pa' que todo México Pueda probarlos Adentro ¿Qué bien hizo Chonita? Al buen conocedor La costeña Por favor En Hermanos Vázquez Tenemos rebajados Todos los aparatos Megatop Para usted Señor trabajador Remo importado Para fortalecer Brazos y dorso A 330 El potro aeróbico El más novedoso Aparato Para ejercitar Todo el cuerpo 699 Escalador Para afirmar Y dar forma Glúteos Y piernas A 940 Lo esperamos En Hermanos Vázquez ¿Le diste la medicina? Sí, lo hice El bebé no baja No se mueve Y tampoco respira ¿Tiene peso? No Parece disentería Yo agradezco Que la doctor Mique esté aquí Una cucharada De laudano Y una compresa Tibia para el estómago Lo que has sufrido Es una condición Conocida como Catalepsia Recétate Las emociones De Doctor Queen Miércoles 9 de la noche Canal 5 En tu mismo canal América con Energizer Participa Compra Energizer En tu tienda Recuerda la parte De arriba del empate Y en el reverso Con todos tus datos Depósitala En el buzón De la tienda Y gánate un viaje doble A la Copa América Energizer La fila que sigue Sigue y sigue ¿Que no tengo voz Ni voto? Sin tu credencial Para votar Con fotografía No Pero tienes hasta El 16 de julio Para ir al módulo Que te corresponde Solo así Podrás participar En la elección De consejeros ciudadanos Del DF El próximo 12 de noviembre Con tu voto Tú puedes darle Un buen consejo Al Distrito Federal IFE Registro Federal De electores El próximo 12 de noviembre El próximo 12 de noviembre